El dirigente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, Rubén Tapia, señaló que están en proceso de acreditación de documentación ante el INE y el IECRO. Expuso que de acuerdo a los votos que se tengan por el PAN en el conteo de paquetes electorales el próximo domingo 8 de julio, les tocaría dos regidurías y serían para Perlatum y Fidencio Balam. Si los números les favorece, el pueblo de Cozumel continuaría manteniendo a estas dos personas nocivas para la isla, responsables en sus cargos como alcaldesa y síndico del actual retroceso económico e inseguridad que vive la isla de Cozumel, por no tener la capacidad para administrar un ayuntamiento. Estamos dedicados, Jorge, a cerrar ya este proceso. ¿En qué sentido? Bueno, hay documentación todavía que entregar, que acreditar ante el INE, ante el IECRO y en ese sentido estamos trabajando, no hemos terminado, faltan días todavía. Obviamente también vienen, están en este momento ya los conteos federales, vendrá el conteo municipal y obviamente estamos trabajando para terminar este proceso y dejar todo en orden como debe de ser. Así es, todo parece ser que entran dos regidores. Te digo, hay que esperar hasta el domingo por ahí que se inicie el conteo para saber ya con certeza cómo quedan los números y en ese sentido podremos ya declarar cómo quedamos en el próximo cabildo de Cozumel. Hay tendencias y todo, pero yo creo que hay que esperar el domingo que se dé ya la declaratoria para que podamos ya tener certeza de cómo quedamos. ¿Quiénes podrían ser sus regidores en caso de proceder esto que me acaba de usted explicar? Bueno, todo indica que será la que fue la candidata, nuestra candidata Perlatón y en este caso Fidencio Ovala. Muy amable, gracias. ¿Algún comentario adicional? No, pues saludarte y saludar a toda la gente y en el Partido Acción Nacional quiero decirte que agradecemos a toda la gente que nos distinguió con su preferencia y a los que no también. Seguimos trabajando, seguiremos trabajando por Cozumel y a nivel nacional por nuestro país. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.